Música Hombre Martín, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, tengo luego una tutoría, así que... Pues yo mira, vengo ahora del despacho que estaba allí y tuve una sorpresa, me ha venido un alumno del año pasado que había acabado la titulación y me ha venido a contar su experiencia, la verdad que ha sido muy agradable. Resulta que le habían asignado a hacer prácticas en una empresa y después de realizar las prácticas, pues le ofrecieron hacer un contrato. Y me lo está contando que aparte de la buena aportación que ha tenido, o la experiencia con respecto a las prácticas que ha realizado, encima ha conseguido un contrato, la verdad. Una cosa bastante interesante. Pues mira, una buena noticia. La verdad que sí. Bueno, también es verdad que aquí en la facultad, pues intenta conseguir convenios con las distintas empresas para realizar las prácticas. Yo creo que es un tema bastante interesante. Sí, yo la verdad que solo tengo buenas palabras para el grado en gestión de pequeñas y medias empresas. Yo también, la verdad que se ha dicho yo también. Sí, tanto a nivel personal como profesional. Oye, y con respecto a los Erasmus, ¿qué tal? ¿Qué piensas del tema? Muy bien, este año estarán ya a punto de venir, les queda poquito. Los míos que están en Dublín y muy contentos todos, la verdad. Es una posibilidad que tienen los alumnos de hacer el grado de estudiar un semestre o cuatrimestre, como queramos decirlo, en un país, con lo cual poder aprender un idioma, o también, mejor dicho, mejorar el inglés. Yo creo que es una cosa muy interesante y muy necesaria. Sí, ahora mismo es muy necesaria, la verdad. Sí, porque ya sabes que se demanda y es una oportunidad de una experiencia, aparte de también las aportaciones culturales que las aporta el estar en un país, el conocer la cultura, la experiencia personal. Sí, sí. Tú fuiste también de Erasmus en su día, ¿no? Sí, yo en su día también. Estuve en Dublín, así que una experiencia muy buena. Mejor que tú no lo sabe nadie, ¿no? Pues la verdad que sí. Pues nada, Bea, te voy a tener que dejar porque tengo cosas que hacer. Muy bien, yo también tengo una tutoría. Hasta luego. Hasta luego. ¡Hola! ¡Hey, qué tal! ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Que me dijeron que estabas haciendo las prácticas. Sí, genial me fue. Estuve en Caja Rural y la verdad que, oye, los compañeros y todo me trataron genial. También tuvieron paciencia, pero vamos. ¿Vendiste mucho? Pues sí, la verdad. Fueron tres meses, aparte estaba haciendo, vamos, operativa frecuente y también me tuvieron en el departamento de Banca Patrimonial. ¡Ay, está muy bien! ¿Tú qué tal? ¿Ya vas a contar sobre trabajo? Sí, sí, estoy en asesoría financiera ahora actualmente. Entonces, muy bien, porque me estuve haciendo las prácticas en Alicante, me quedó la espinilla de Erasmus y decidí, bueno, pues irme a Alicante o a una experiencia. Lo mismo me pasó a mí. ¿No existe? No pude. Pues es una experiencia, la verdad, es que bastante buena irte y despejarte, buscar nuevos retos y muy bien. La empresa súper bien, me trataron muy bien, la verdad. Los compañeros he quedado incluso como amigos, como bastante gente. Y luego me vine, acabé en la carrera en TFG y me llamaron para trabajar. Entonces, estoy trabajando en asesor financiera. Vale, un montón. Gracias. ¿Has visto algún compañero, algún profesor? Pues sí, tengo todavía contacto con mis antiguos alumnos, compañeros, vamos. Soy amiga de bastantes y de trabajo en, bueno, profesores bastante menos, pero sí que he tenido contacto con la que me ayudó a hacer en TFG y muy bien, muy bien. ¿Y tú? Yo, la verdad, igual, manteniendo los contactos de los compañeros de Erasmus y también de algún que otro profesor, la verdad, Jennifer, Ignacio, Nacho, la verdad que, oye, y me alegro. Me alegro, pues me alegro que te vaya tan bien. Igualmente. Ahí sí nos vemos más raros. Bueno. Venga. Venga.